Y la Autoridad Metropolitana de Transporte indicó que el retorno de vacacionistas a la ciudad capital luego del feriado ha transcurrido de manera tranquila, gracias a Dios, y hasta el momento no se han registrado accidentes fatales. Catherine Sánchez en directo con nosotros nos reporta más. Buenas noches, Catherine, adelante. Gracias, buenas noches. Los ciudadanos que aprovecharon este fin de semana para viajar hacia el interior del país se han dispuesto en este día a retornar a la ciudad capital. Así lo demuestran las principales vías que conectan con diferentes puntos del país. El vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte sostuvo que el operativo realizado ha sido satisfactorio y que hasta el momento no se han registrado accidentes mayores. Tenemos varios accidentes registrados, pero ninguno de magnitudes catastróficas como en otros fines de semana han ocurrido. Asimismo, indicó que la institución pasará balance para obtener un registro preciso y conciso de los accidentes. Los hechos lamentables fueron muy mínimos, prácticamente reducidos a su mínima expresión. En la autopista de las Américas, justo debajo del puente Juan Carlos, el tránsito comenzó a incrementarse después de las seis de la tarde, donde agentes de la AMED monitoreaban a los conductores. Este incremento del tránsito también fue notorio en el kilómetro nueve de la autopista Duarte. Más temprano realizamos un recorrido por algunas de las paradas que conectan con la zona norte y sur del país, donde según choferes consultados, el flujo de personas se desarrolló con normalidad, a su juicio por la falta de circulante. Todo ha sido normal, el pasajero ha venido, ha tomado su vehículo de manera normal, no ha visto esa empujadera como años anteriores, pero yo sé que eso se debe a la crisis. Estos son tres días de fiesta, mayormente sábado, domingo y lunes, de allá para acá, hoy está lenta la cosa, pero se calentó hasta mañana, ahorita se calentó, y de allá para acá están subiendo, están subiendo llenas casimente el agua, porque la mayoría de pasajeros se fueron para abajo, y ahora como tienen que trabajar mañana, están subiendo hoy ya. También monitoreamos algunos de los peajes, como el de la autopista Duarte en el kilómetro 25, donde el desplazamiento era paulatino, y en el kilómetro 22 de la referida autopista, la defensa civil realizaba un carreteo. Sí, se ha mejorado bastante, debido a que en años anteriores, ya para esta hora, ya teníamos cinco o seis accidentes acá en la zona, y apenas a lo que va de operativo tenemos uno, por lo menos acá en el puesto que no corresponde a nosotros. Mientras que en el peaje de la autopista 6 de noviembre, el flujo se tornaba más lento. En este operativo denominado Regreso Seguro, trabajaron en conjunto la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como también la defensa civil. Con estas informaciones, retorno a los estudios. Gracias, Katherine. Definitivamente buenas noticias. Entonces, ahí las autoridades haciendo su trabajo, sabemos que todavía les quedan horas para concluir el operativo de regreso de temporadistas.